Fue el Centro de Convivencia Ciudadana del Barrio Primero de Mayo el lugar escogido por el abogado y empresario barranqueño Alfonso El Hashman Rique para oficializar su aspiración a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Expuso el por qué lo intenta de nuevo 12 años después de su primera aspiración. Porque quiero a mi ciudad, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el sector privado para organizarla, pero hoy no es suficiente. Necesitamos una alcaldía que nos dé las oportunidades de empleo, la garantía de tener la confianza para invertir en la ciudad, de ingresar a los sectores sociales más vulnerables y con el presupuesto del municipio, con las empresas, con el gobierno nacional y los aliados, poderle darle calidad de vida a la gente. Dijo que el partido Colombia Justa y Libres avalará su candidatura esta vez, pero no descarta que la misma sea coavalada por otros partidos y movimientos ciudadanos. Hasta hoy soy precandidato, he pedido el aval y me he afiliado a un partido que se llama Colombia Justa Libre. Hoy me acompañan en esta reunión el delegado municipal, el pastor Óscar Gómez y el delegado departamental de la mesa, el pastor Dagoberto Pérez. La mesa municipal ha hecho la aprobación de mi aval, la mesa municipal y departamental y estamos a la espera de la confirmación por el aval nacional. El anuncio de su candidatura se dio en el marco de una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de representantes de distintos sectores de la sociedad barranqueña.